Si todos somos hermanos, ¿por qué nos quitan la vida? Pues nos sentencia a muerte, sin importarles que existas Yo tengo la piel morena, soy de América Latina Soy uno más en la lista de los Estados Unidos Adiós todos mis colegas, adiós mis padres queridos Me vine a probar mi suerte y me traiciono el destino Ilegal de los quince años y mojado desde siempre Un día me cambió el destino, un día me cambió mi suerte A mí, Carlos González, me sentenciaron a muerte Puedes cruzar la raya si no eres americano Les pagas a los polleros o te traes papel en mano Te vienes por unos días y ganas buenos centavos Con cariño y con respeto, un saludo yo te mando No cruces pa'l extranjero, sin papeles arreglados Te puede costar la vida, compatriota mexicano Dínalo a te recuerdo y te canto este corrido Ya no volveré a verte, adiós México querido A mí me tocó perderla, suerte a todos mis amigos